Simplemente por deducción, vemos que hay dos pósteres porque falta la representación gráfica. Vamos a ir viendo. Tienen resumen, reglas, penalizaciones, tienen la justificación por aquí de la intensidad y de la energía. Vamos a ir viendo el tiempo. Decidme el tiempo. ¿Cómo lo veis? 45 minutos. 45 minutos. Desglosadlo, desglosadlo a ver. Yo te puedo creer que todavía hay algo que más se lo quede del tiempo. Por eso aprovechamos. ¿Qué ha ido diciendo? A ver, a ver, ¿el listo qué ha ido del tiempo? El tiempo falta 3 minutos. 38 minutos. Actividad motora. Pasar 3 minutos. Dentro de la actividad. El que se pierde, el que se pierde. Tiempo de operación, tiempo de operación, tiempo AM. Actividad motora. ¿Y tiempo de todo? Tiempo dentro de objetivo. Que no faltan ningún minuto, aguantar pie. Falta 3 minutos. 35 más 5, 40. ¿Cuántas? 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 45 más 5, 40. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Tenemos, fijaros la puntuación, que ahora os explicarán. ¿Por qué yo cuento 60? eso digo yo porque no tiene que contar 60 es de 5,5 40 más 2 más 2 más 2 más 2 más 2 vale, tenemos puntuación con distintos con distintos instrumentos vale, tenemos la recompensa tenemos aspectos clave por aquí contenido motor, el logo de la asignatura vamos con los objetivos Luz, dime por aquí objetivo motor que lo digan aumentar la resistencia de la luna bien, definelo ahí, ¿por qué dicen eso ellos? porque eres un huevo, ¿no? no, pero Lelo Lelo, Lelo al tener que estar todo el rato corriendo y subiendo y bajando las escaleras durante un periodo tan prolongado de tiempo pretendemos que la resistencia de la luna mejore y que se canse para ello vale, bien, consecución, alguien porfa ¿quién me lee consecución? Nacho venga los conejos deben intentar recoger los objetos del campo para ir consiguiendo puntos pero sin que los leones los pillen mientras que los leones deben intentar pillarlos con los objetos para que no consigan puntos vale, hemos dicho objetivo tienen conejos recoger objetos huyendo de los leones y leones pillar a los conejos con objetos y el meta, el más importante para mí es el meta ¿quién me lee por aquí el meta? venga yo venga objetivo militar conejos, máximos puntos posibles leones evitar que consigan esos puntos cazándolos los conejos deben intentar conseguir la máxima puntuación recogiendo los objetos necesarios mientras que los leones deben pillarlos para que no sumen puntos en su campo fijaros una cosa ¿os da la impresión de que están bien definidos? el plan tiene que tener como que tener una el verbo en infinitivo el verbo en infinitivo está que por ejemplo te diga 20 puntos recoger y pillar están evitar aquí en conejos no están y ¿sabéis lo que me falta? cuando veis el objetivo tenéis que determinar en el tiempo de la prueba en el tiempo de la sesión es decir, siempre concretar os lo digo porque luego cuando corregimos en vez de que tengáis ese apartado con todo bien os pongo la mitad porque os falta determinar la parte final de los objetivos fijaros máximos puntos posibles y evitar que consigan esos puntos captándolos cuando se termina el juego al terminar la ronda al terminar el bloque de la sesión etcétera ¿vale? bien vamos viendo representación ¿queréis comentarle algo? no, 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 no perfecto pues como veis se han curado la parte de representación gráfica y ya empiezan ellas os pongo esto anterior todo lo que yo no, no, no no, no, no no, no no, no, no no, no, no no, no, no ese sería un objetivo de consecución porque va dentro del juego conseguir 20 puntos al finalizar el juego en el tiempo que dura la sesión ese está bien definido ¿vale? venga pues Maite empezáis perfecto gracias empezáis bueno pues somos Paula, Sara y yo que me llamo Maite como sabéis y y hoy os voy a presentar nuestro juego que se llama Campo Loco y en inglés se llama Crazy Kill el juego es muy sencillo las reglas son rapidísimas va a haber 10 leones y 16 conejos entonces ¿qué ocurre? como veis hay unos objetos dispuestos en la mitad del campo y los conejos salen desde esta parte y los leones desde allí como es obvio los conejos tienen que coger los objetos y traerlos hasta su zona de campo que lo tendrán que dejar o bien dentro de la portería o bien pegado a la pared y los leones intentan pillar esos conejos que llevan el objeto o sea solamente pueden pillar los que llevan el objeto y así los puntos que valga ese objeto pues se los llevan los leones en vez de los conejos ¿qué pasa si te pillan? pues que tanto el león que ha pillado como el conejo que ha sido pillado deberán subir la grada tocar la pared y bajar para volver a jugar y ahora os dejo que mis compañeras expliquen bueno pues básicamente hay un montón de objetos distribuidos por el campo y para que sepáis los ponos van en 5 puntos los ladrillos 10 las aplicas 15 y los aros 20 o sea que tenéis que saber bien qué es lo que vaya a coger los ponos 5 puntos los ladrillos 10 puntos las aplicas 15 y los aros 20 bueno y también se me ha olvidado decir que los leones si pillan a un conejo el objeto que lleve ese conejo antes de subir por la grada lo tiene que volver a dejar en medio ¿vale? los leones ¿cómo saben los puntos que? o sea ¿cómo saben los puntos míos los leones? porque no porque tienen que dejar los objetivos la derecha los medios 26 conejos y 10 de oro por ejemplo por ejemplo no o sea no 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 vale vale bueno lo que es el juego que ha explicado Maite que es el juego básico sería lo que es bloque 1 ¿vale? luego pasaremos a un bloque 2 que sería básicamente igual pero los conejos tienen que ir por pareja y un conejo tiene que subir a caballito a otro conejo es decir si no estamos por pareja y subió a caballito no puedo coger ningún objeto ni voy a sumar puntos ni nada ¿vale? eso pilla como no está unido exacto y luego el tercer bloque le vamos a dar dos balones ¿me escucháis? dos de los conejos van a tener un pito puesto ¿vale? y esos dos conejos van a tener un balón en cuanto a mí se me acerque un león si yo soy un conejo le puedo quemar o si veo que a otro de mis compañeros lo van a ir a quitarle los puntos a cazarlo puedo quemar ese león ¿vale? igualmente si yo lo quemo pues tengo que acompañar al león arriba tocar la pared y luego bajamos y seguimos jugando venga pues los que tenéis la sudadera negra vais a ser los leones ¡pum! ¡pum! ¿cuántos negros no le voy a quitar ahora ¿eh? no, no, no no, no no, no bueno vale es como decir como estamos a partir de eso en el bloque dao cuando hemos dicho que tenéis que ir a cultural brillo pues decís a caballito para subir y bajar la escalera obviamente que no estéis a caballito Gracias. 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 Gracias.